Y una de las series de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy, ahí sí, ya lo dije bien, es Harley Quinn temporada 1. Esta serie ya tenía muchísimas ganas de verla, es una serie de las que cuando salió HBO yo dije, damn, tengo que verla luego, luego. Y sí, de hecho ya la acabé hace dos semanas, más o menos, dos o tres semanas terminé esta serie, todavía no había podido comentarla ni nada. Así que, pues toca, toca fanboyar durísimo. Esta serie fue creada por Justin Halpern, Patrick Schumacher y Dean Loray. Y protagonizada nada más y nada menos que por Kali Cuoco como Harley Quinn, Lake Bell como Poison Ivy, Alan Tudyk como Clayface. Oh, Alan Tudyk, qué bonito verlo ahí. Ron Funches como King Shark, Tony Hale como Dr. Psycho. Matt Over como Kitty Man, Jason Alexander como Borgman, Dierich Vader como Batman, Christopher Meloni como el comisionado Gordon. Y J.B. Smooth como Frank La Planta, como La Planta Frank. Esta serie, pues vaya, es una locura total. Ya aquí en el canal hemos hablado muchísimo de los cómics de Harley Quinn, de las películas en las cuales ella sale. Y ahora toda esa locura va a ser llevada justamente a la pantalla chica en formato de streaming para presentarnos la serie de Harley Quinn. La cual va a empezar justamente con la emancipación de este personaje. Vamos a ver que va a cortar justamente con el Joker. Y ella no sabe qué más hacer con su vida, pero sabe que tiene algo más allá de esto. Así que va con su querida amiga Poison Ivy para pues tratar de sobrepasar este mal de amores. Y no solamente eso, sino que va a tratar de idear algún plan para demostrar de que ella es algo más que la novia del Joker. ¿Y cuál es esta idea? Bueno, pues va a tratar justamente de unirse a la Legión del Mal, a la Legion of Doom. Para de esta manera pues demostrar que es una villana hecha y derecha. Y pues mostrarle a todo el mundo que no solamente es la novia del Joker o la ex del Joker. Sino que ella pues es muchísimo más que esto. Puntos buenos que tiene la serie. Primero que nada, la animación es brutal. A la hora de tratar el tema de la animación vamos a darnos cuenta de que tenemos muchísima libertad creativa. Tenemos muchísimo justamente de dónde tomar, cosas estúpidas de las cuales basarnos. Y no importa que no tengan el más mínimo sentido, es animación. Y así son los cómics de Harley Quinn, sin ningún tipo de sentido. Por otro lado, las voces se me hicieron espectaculares. Tengo aquí un mosquito, aquí comiéndome la pierna. Y salió volando el señor mosquito. Y dije, ¿qué es esto que tenemos aquí? Bueno, pues acabo volviendo al tema. Las voces son buenísimas. No, 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 no me puedo. Ahora cada que leo un cómic de Batman y sale, por ejemplo, Harley Quinn, sale Poison Ivy. O cuando agarro los cómics justamente de Harley Quinn, me imagino ya no solamente la voz de Margot Robbie en estos momentos. Para mí, las voces de los personajes son los de esta serie de televisión que lo han hecho brutalmente bien. Lo han hecho espectacular. Me encantó la manera en la cual hicieron todo ese desarrollo de voces, creación de personaje. Es brutalmente divertido. Y también me encantó el hecho de que agarraron a King Shark, esta versión pachona del King Shark. No la versión de los New 52, que era completamente mala onda, que era así completamente agresivo, que era un personaje pues súper violento, súper sanguinario. No, sino que te ponen al tipo pachón, al tipo con el cual puedes irte a tomar algunas cervezas, el cual te cuenta varios chistes y todo eso. Mierda, se me hizo brutalmente divertido. Por otro lado, la trama carece de todo tipo de sentido, pero a través de su propia ilógica, pues es bastante bueno. A través de su propia estupidez, considero que la verdad es bastante entretenida. Y eso, la verdad, no, no. Adaptar un cómic de Harley Quinn, creo yo que es bastante difícil. Porque podemos pasar de aliens a bandas punks y de bandas punks a una guerra de bandas y de una guerra de bandas. Pasar a tratar de salvar a una ciudad alienígena y de salvar a una ciudad alienígena, enfrentarnos contra Soth. Porque sí, Harley Quinn también se ha enfrentado contra Soth, lo cual no tiene ni el más mínimo sentido. Pero así de estúpidos vienen siendo los cómics de Harley Quinn. Así de ilógicos vienen siendo. Y entonces, en una película, pues es bastante difícil adaptar eso, ¿no? Es bastante difícil tener una aventura al espacio y luego que te metes a la mente de los personajes. Y aquí lo logran de muy buena manera. Porque la animación, pues solamente depende de la capacidad del estudio, de los efectos del propio estudio. Es de lo único que dependen, justamente. Y pues al tratarse de HBO, pues creo que tienen todo el presupuesto del mundo. Y lograron presentarnos historias bastante estúpidas, historias bastante locas y la verdad bastante divertidas. Es una serie que se arriesga. Es una serie que tiene un gran, pero gran mensaje que es el de sal allá afuera, pelea por tus propios valores, demuestra lo que eres. Tú puedes ser más, algo más de lo que te imaginas. Y esto te lo pegan todo el tiempo en la cara, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que nos metemos a la mente de Harley Quinn. Vemos todos sus problemas psicológicos. Y vamos a ver que, pues, su madre, ¿no? Sus padres la odian y demás. Y es como, oye, este, pero ¿por qué la odias, no? ¿Por qué la tratas mal? ¿Por qué la menosprecias? No, no, pues es que nosotros solamente queríamos lo mejor para ella, que se casara con un doctor. Y mírala, terminó siendo la loca del vecindario, ¿no? Y esta Harley de, pero no tuve que casarme con ningún doctor porque yo soy una doctora, maldita. O sea, o sea, mi título es Doctora Harley Quinzel. ¿Por qué tendría que casarme con alguien para ser alguien importante? No, no, pero es que tú no vales. Es como que no valgo nada, ¿no? O sea, es como, jódete, así, toma todo esto porque yo valgo más de lo que ustedes me dicen, ¿no? La parte de que, si, la familia es la familia y que siempre tienes que estar con ellos en las buenas y en las malas. Aunque sean la familia más tóxica del mundo. También aquí es algo que Harley toma y les da por culo por completo. Y es de, miren, ustedes son una mierda de personas. Ustedes son una completa basura. Mi familia son esta bola de fenómenos que está aquí, ¿no? Tenemos mucho drama también. Tenemos personajes que aparentemente terminan muertos. Tenemos a un Gordon completamente alcohólico. Y me encanta esta visión de Gordon alcohólico. Y que trata de que Batman sea su único amigo. Pero que a Batman le vale 13 hectáreas completamente. Es más o menos como... Es que más o menos así es la relación de Batman y Gordon, ¿no? O sea, a Batman, pues, ¿cuándo hemos visto que le importe realmente Gordon, no? O sea, ¿cuándo hemos visto que realmente le importe este personaje? Y acá, pues, lo reflejan de una manera bastante cruda, bastante triste, ¿no? Me agrada también este juego que hay entre Harley Quinn y Poison Ivy. Hay que mencionar que para la primera temporada, pues, todavía no son pareja como en los cómics. Ni nada por el estilo, pero... Pero sí ya te dan indicios de que por ahí va la situación. De que por ahí va la relación. El tomar todos estos temas sin tener pelos en la boca y tratarlos de buena manera es algo que me gustó bastante. El hecho de que esta Poison Ivy todo el tiempo esté preocupada por Harley Quinn. Demostrándole de... Amiga, date cuenta, por favor. Harley Quinn es un maldito imbécil. Tu familia son unos malditos imbéciles. Y Harley Quinn, siendo la imbécil que luego llega a ser, es como... Maldita sea Harley Quinn, por favor, ¿por qué no te das cuenta de lo que está pasando, no? ¿Por qué no te das cuenta de la realidad en la cual te están manipulando? Y en general, es una serie muy fresca. Es una serie bien divertida. Es una serie que yo me la pasé espectacular viéndola. Son, creo que, 12, 13 episodios de la primera temporada. Amiga, date cuenta exactamente, joven Jude. Y, pues, la amiga no se da cuenta, ¿no? Tristemente, no se da, este... No se da cuenta. No se da cuenta de cómo la manipulan. Y creo que también eso es un... No sé si entre como discurso feminista. Pero, la verdad, está bastante bien manejado. Ese asunto de que... La están manipulando todo el tiempo. Los villanos la manipulan para que... Hagan lo que ellos quieran. Que sus padres la manipulan. Que el Joker la manipula. Y que la única que la apoya es una maldita planta. Y... Poison Ivy, ¿no? Y luego tienes a los otros fenómenos como Clayface. O el Doctor Psycho. Que también la tratan de apoyar. No, no, no. Qué buena serie. Si no la han visto, véanla. Es una verdadera joya. La pongo como en mi top 3 de series de DC Comics actualmente. Porque de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Eso sí. Es una serie para mayores de edad. Hay muchísimas drogas. Hay muchísima sangre. Hay muchísimas palabras altisonantes. Muchísimas groserías. Hay muchísimo humor negro. De hecho, hay un capítulo en donde también menciona que actualmente ya no se puede hacer tanto humor negro ni nada por el estilo. Y juegan con cosas como meter a gente a los hornos como cierto personaje bigotón hacía anteriormente. Y es como, ¿cómo hicieron esto? Dicen, este tipo de series ya es muy imposible de hacer actualmente. Man, ahí está el claro ejemplo de que todavía se puede hacer este tipo de humor súper negro, súper ácido. Y que te da risa porque dices, esto es tan malo que sabes que está tan mal. Pero lo hicieron de una manera tan espectacular que es imposible de reír. Así que ahí hay una excelente recomendación de HBO Max.